Y aquí estamos con el desafío de hablar con grumete o contracorriente, vamos allá. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código ABAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Y es muy sencillo, gente, realmente es bastante fácil. Lo primero que vamos a hacer es ir a este lugar, aquí donde me encuentro, ok, en la parte norte del mapa, donde está la embarcación encallada, creo que era la que se llamaba. Y por aquí vamos a hablar, luego de desafiar el duelo, y cuando ya lo hayamos eliminado, pues básicamente podemos acercarnos, incluso el fantasma este mismo, que eliminamos, intractomos y le damos continuar, 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 ok. O si no queremos hacerlo con este mismo personaje, pues lo podemos hacer con este otro, por ejemplo, ok. Hablamos y lo mismo, continuar, 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 listo, desafío 100% completado. Así que espero que les haya gustado el video y que les haya servido, recuerden suscribirse, activar la camarita, o dividir aquí si nos vemos, hasta la próxima, chau chau.